Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, PIT-PCD. Problemas y demandas sociales identificadas en los sistemas de información. De acuerdo al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las principales problemáticas identificadas para México en este rubro son Recopilar sistemáticamente datos y estadísticas sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad con indicadores que puedan evaluar la discriminación interseccional. Monitorear el cumplimiento de la cuota laboral para personas con discapacidad. Implementar un sistema de monitoreo para las personas con discapacidad pertenecientes a los pueblos indígenas. Sistematizar la recopilación, el análisis y la difusión de datos estadísticos sobre las personas con discapacidad de manera desglosada. Por ello, y para la elaboración de la política pública en la Ciudad de México, es necesario contar con datos estadísticos de servicios, programas y registros que tengan las dependencias de gobierno para identificar y eliminar barreras. Consulta el PIB-PCD en nuestra página de Internet y participa dando tu opinión. No faltes, tu participación es muy importante.